En la tercera edición de la Expo Aragua Potencia 2015, la ministra para el comercio Isabel Delgado saludó la iniciativa que desde el 2012 el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aysami, viene desarrollando para exponer las fundades comerciales y de producción que posee la entidad. Expo Aragua es el evento nodriza de la Expo en Venezuela. Fue Aragua en donde nació esta experiencia de articulación de los productores, de los innovadores. Venezuela no es Caracas, Venezuela es la maravilla que cada una de sus regiones, cada una de sus gente, de sus localidades está aportándole al mundo. En cada una de estas Expo que hemos visto, replicar la experiencia de Aragua, replicarla y adaptarla a cada una de las regiones. Delgado participó junto al secretario de gobierno Isabel Serrano en las mesas de trabajo entabladas con el sector financiero y de exportación. Y nosotros estamos aquí apuntalando, facilitando, acompañando estas experiencias, bueno para que ese contenedor se vaya al mar, traiga divisas para el desarrollo del país, romper con esa mecánica perversa de que la riqueza estaba asociada a la apropiación de la renta petrolera y no la riqueza asociada al trabajo, no la riqueza asociada a la productividad, al desarrollo industrial del país. La ministra extendió el llamado a todos los productores y emprendedores que hacen vida en el país a que continúen participando en estas exposiciones para contribuir al desarrollo económico de la nación.